En algún momento te habías interesado incluso por hacer Nota Roja, que eres muy fanático de las novelas policiacas. ¿Cómo fue que te decidiste por hacer documental? Bueno, no me decidí mucho, yo venía de la investigación social, llegué a una escuela de cine que era una burbuja chiquitita, en una época en la que no había trabajo como fotógrafo, que es en lo que yo me formaba, solo había publicidad y videoclips. Y yo venía de una universidad que me había dicho que ese era el demonio, yo venía de la UAMS 8000, era una escuela muy colorada. Y entonces cuando yo iba a desertar de la escuela de cine, hice un pequeño ejercicio de 7 minutos, en donde me di cuenta que podía más o menos trabajar lo que yo, como me había formado antes, y lo que estaba aprendiendo en narrativa y en imagen. Y eso lo crecía, lo que fue mi ópera prima, que sin darme cuenta había hecho yo una ópera prima. Y encontré un espacio en el que sentí que podía hacer las dos cosas que me interesaban, que era el cine y la investigación social. Así es como yo llegué al documental. No era... Nunca estuvo en mis planes de vida. Sí, jamás. Y justo con este documental, que es el documental más exitoso de los últimos 10 años, que ya no se da como el boom de los documentales en... Bueno, está presunto culpable, que hizo como 2 millones de espectadores y logró modificar leyes en esta ciudad. Entonces, bueno, sí es un documental al que le he ido bien. Y ha tenido mucho éxito en festivales. Sí, 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 sí. Incluso, todavía durante los comentarios se escuchaba mucho que sí es una forma de denuncia, no es como un tipo de cine social. Pues es un ensayo. No necesariamente es una película de denuncia, pero es más una película en que ni siquiera habla del narcotráfico, aunque la gente siempre saca la referencia al narcotráfico. Pero, pues por supuesto que apunta a un gran problema que tiene México y eso lo convierte en un documental de denuncia, aunque no, pues no como nos lo enseñaron en el 72, ¿no? O sea, sí denuncia, pero sin tener que ser explícito en eso, pues no. En esta canción del pulque, tenías dudas como temáticas de los ladrones, ¿cómo es que eliges trabajar con esta temática? ¿Con el diablo? Sí. Pues, porque también parte de lo físico que yo tengo es que, pues me toca dejar cierto testimonio de lo que pasa en mi entorno, pues no, pero no sabía muy bien cómo, ni sabía muy bien por dónde, pero sentía que, pues como lo he dicho, luego me han dado cocolazos por eso, pero que hacer lo contrario era un despropósito ya en el hervidero que es México, pues no, era un despropósito mirar hacia otro lado. Entonces, pues fue una deuda que yo tenía un poco con lo que me tocaba, o con lo que yo quería aproximarme, pues así es como llegó esta película. ¿Cuál crees que es el compromiso social que tienen los documentalistas en este país? ¿Y el compromiso que tienen con la veracidad de su imagen? Bueno, con la veracidad, pues todos los cineastas, ¿no? Con la verosimilitud, más que con la verosidad los reporteros, pero la verosimilitud todos los cineastas, ¿no? Bueno, pues si no, no hay conexión con el espectador, ni los Avengers lo lograrían acá, si no fueran medio verosímiles, ¿no? Pero, no sé, pues lo que pasa es que el documental es algo muy vasto, no necesariamente todo el documental requiere tener cierto compromiso social, ¿no? Bueno, pues se pueden hacer documentales bellísimos sobre la miel de abeja, ¿no? Yo vi uno francés bellísimo sobre la miel de abeja, ¿no? Pero, bueno, se hacen de muchas maneras. Lo que yo sí no creo es que uno tenga que hacer películas militantes, eso sí no lo creo. Porque a la larga uno va traicionando su discurso y se vuelve una camisa de fuerza, porque si uno hace mucho cine militante, lo importante es el mensaje, no la obra, ¿no? Y yo creo que lo importante es la obra, entonces es distinto. Cuando el mensaje es lo importante, pues uno tiene muchas camisas de fuerza y trabaja con poca libertad. Eso sí es algo en lo que no creo. Carlos Mendoza y esa generación lo creen mucho, ¿no? Pero les tocó otra época de lo que significaba el documental también. Ah, es mucho de tu proceso creativo y que te enfocas mucho, además de que le das mucha importancia, por supuesto, a la narrativa, que te enfocas mucho a la edición. Tú no regresas a hacer retail. No, 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 por suerte. Se saldría caro, ¿no? ¿Qué tan importante es entonces el proceso de investigación antes de salir a hacer documental? Bueno, creo que es muy importante para entender los códigos con los que se va a hablar, porque es la primera posibilidad de tener un puente de comprensión con otro, ¿no? Establecer un contacto con el otro, entender de qué se va a hablar, cuál es el mundo del otro también. Pero también porque se va madurando, si uno se va metiendo cada vez más, antes de que lleguen las cámaras, ¿no? Es menos caro, además. Es un trabajo más solitario. Pero también creo que es un trabajo que depende un montón del azar, pues. Y entenderlo así es, creo que lo que a mí me ha ayudado. No, aunque nunca he vuelto a filmar, siempre regreso temeroso de que lo que llevo no es suficiente. Siempre, siempre. Cuando termino un rodaje, digo, muy, llevas muy poquitas horas, cabrón, este, como que, este, te falta, ¿no? Como que uno cree a veces que volumen hace una mejor película. Y a veces sí, pues es como tirar con un cuerno de chivo, ¿no? Pues le pegas porque le pegas, tiras para todos lados, pues. Pero cuando no es así, pues siempre llegas un poco inseguro, ¿no? Pues siempre eso no se quita. Y entonces, pues lo que también he entendido que la edición es trabajar con lo que se trajo, ¿no? Con lo que se quería traer. Que eso es realmente entender, yo creo, la relación hasta con los editores. Por eso con los que siempre he trabajado, ponían afuera de su oficina, no hacemos milagros, ¿no? Porque una cosa es la película que uno quería y otra es la que filmó. Y hay que trabajar con la que uno filmó, no con la que uno quería. Te preguntaba, presidente, porque me parece que aquí, probablemente por la temática y entre las condiciones, tal vez no tuviste tanta oportunidad en tantas personas que salieron a sus personajes. Cero, cero. Nada de oportunidad. Pero esta película sí lo pedía, también. Por eso, si hubiera sido la primera, me hubiera congelado, ¿no? Me hubiera paniqueado ahí enfrente del otro. Digo, puta madre, ¿de qué le pregunto? ¿De qué hablamos? Pero pues llega en un momento distinto, pues, también. ¿Cuáles fueron tus referentes o cómo creaste ese look presente con tu formación de fotógrafo? Empezamos desde el por qué las texturas, los colores, la máscara. Bueno, yo sí creo que hay alguien que me marcó a mí muchos años. Yo tuve la fortuna para algunas piezas de ser asistente de Joel Peter Wittgen, cuando tenía yo como 19 años. Porque mi jefe, mi patrón, era su primer asistente en México. Y se enfadó con él y me dijo, vas tú. Y entonces, en ese vas tú, a mí me transformó mucho la vida. Es un autor que hace de la realidad un teatro. Y por supuesto que fue uno de los referentes más fuertes que yo tenía. Para esa película y para muchas otras cosas. Finalmente, un gran porcentaje, casi el 50% de nuestra audiencia, son jóvenes estantes de cine. Incluso, él es uno de los que está precisamente por grabar documental. ¿Cuál sería el consejo que les podrías dar? Pues eso que dije. No, pues primero que se den cuenta que no es para todos. Eso también es importante. Porque de repente, en esta época, se cree que es para todos. Como que fue la pintura del renacimiento. Hoy es el cine en estos tiempos. O el audiovisual, ni siquiera el cine, ¿no? Pues no, no, pues para todos. Que se pregunten si en verdad esto es el camino, ¿no? Porque tiene raceros muy tiránicos el cine. Es muy cabrón. Entonces, pues no sé si para todos es. Que se pregunten realmente si es para ellos. Es muy cabrón. Gracias por ver el video.